¡Muy buenas! Hoy vamos a aprender a tocar Message in a Battle del trío británico The Police. Esta canción marca un antes y un después en la historia de la banda, ya que fue el primer número uno que consiguieron en las listas británicas. La canción cuenta con dos estructuras, una estrofa y un estribillo que dividiremos en dos partes. Fácil, difícil, lo intentamos, arrancamos. La canción cuenta con dos estructuras, una estrofa y un estribillo que dividimos en dos partes. Ya sabes, si este vídeo te ha sido de utilidad no olvides darle al like y si tienes alguna opinión o sugerencia aquí abajo tienes los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!